Un ladrón vino a coger este y yo le equiparé como va a llevar y justo ya otro se fue llevando. ¿Qué tal mis crazys? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos, igual seguimos aquí en La Tacunga, vamos a ver que encontramos esta vez. Vamos a hacer unos videos aquí conociendo La Tacunga mis crazy. Así que acompáñame en esta nueva exploración en La Tacunga. Ayer hablamos con los que viven por aquí en La Tacunga, dice que acá abajo de este puente como lo pueden ver. Dice que también hay personas dueñas de lo ajeno, ustedes ya saben los angelitos. Vamos a ver que encontramos aquí. Buenos días. Buenos días. Señorito, ¿me puedes comentar qué es aquí abajo? Es peligroso, es peligroso. Está peligroso. Sí, peligroso. ¿En la noche o en el día? En el día también por acá saben. Creo que tomas, así. Ah, se meten ahí. Ajá, ahí dentro saben. Están irritados. Dentro de casa, ahí están. También se meten. Ahí dentro están. Y por acá saben pasar. Por acá son un poco peligrosos. Porque como estamos aquí poquito. Claro. Hay limitada a los municipios. Estamos luchando por la pobreza. Claro, no les dejan ponerse para trabajar. Ajá. Por eso no podemos pasar a la calle. Aquí sí toca luchar. Pero muy peligroso está por acá. Estamos luchando. Toca luchar. Y no vale. Bastante. Vienen los borrachos. Creo que desnogados. Ya. Así los morenos. Así todos saben entrar acá dentro. Tenemos miedo. Bastante. Hay que cuidar de estar siempre entendiendo. Ajá. Y otra semana llevó pues una maleta de ropa. ¿Se le fueron llevando? Sí. Ah, se lo varon. La señora. La gorra llevó la maleta completa. Un moreno. Un ladrón vino a coger este. Y yo le equiparé. ¿Cómo vas a llevar? Y justo ya otro se fue llevando. Por acá. Ahí era que saque el palo y le dé. No tenemos nada. Hasta que tenga ahí un palito pues para que le dé. Así toca tener. Y a veces pegamos así. A veces policías también reclaman porque pegan a ladrones. Así. A veces están al revés ¿no? Y toca defendernos así al revés. Tiene que defenderse. Toca defender a nosotros vida. Nosotros estamos por la pobreza. Toca sufrir. Toca luchar. Y ellos vienen a mano lavada. Quieren llevar. Bien. Hasta luego. Dios te bendiga. Como pueden escuchar mis amigos. Dice que aquí las personas de lo que les está diciendo. Se quitan ¿no? Vienen corriendo acá. Se meten acá. Debajo el puente. Que ni la policía les puede encontrar. Porque dicen que ellos tienen un camino secreto. Miren lo que encontramos aquí. Aquí creo que son baños. Está con candado como lo pueden ver. Y ya está en el abandono. Miren ahorita estamos bajo el puente. Ayer de noche hicimos un en vivo aquí. Wow. Se escucha. Miren mis amigos. Aquí es un olor bien terrible. Uf. Bueno. Es un olor bien horrible. Aquí no. No se aguanta. Aquí vienen a ser sus necesidades. Las personas de lo que. siguen. Miren. Uf. Miren. 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 Las cosas de los demás. Miren. 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 friendly citares. está muy fuerte el olor aquí, aquí creo que hacen baño estas personas vamos hagamos vamos a explorar por acá miren fuerte el olor, miren aquí aquí hacen de todo mis amigos ahí también me gozando estamos en un tipo quebrada esta crisis también Sander no te aconsejo que vayas, ya está el olor bien fuerte está todo hace en baño ahí de todo ah ok, entonces y que encontraste por acá muy mal está bien wow mis amigos miren acá ahí está cayendo agua este decían que era el puente 5 de junio o el parque 5 de junio no sé mis amigos está cayendo agua de de ahí miren si está tenaz aquí wow miren es crazy de ahí el río ya vamos a ver si es que podemos ingresar allá al otro lado también se ve medio medio tenebroso ahí ahorita como estamos ya está de día no se puede ver a a personas aquí abajo ayer lo que hicimos una exploración en vivo por tiktok encontramos full personas consumiendo esas sustancias ilícitas ahí al fondo en el parque se asustaron no sé amigos pero bajemos por aquí nosotros venimos de quito ñaño haciendo unos videos pero frescos no más que con ustedes nada que ver estamos de pasada amigo estamos de pasada ahí grabando nosotros ajá ¿todo bien? ¿qué más vale? ¿qué más vale? ¿todo bien? ¿todo bien señores? ¿de qué se les puede ayudar? nada aquí haciendo unos videos un cigarrito de pan ya mi rey ustedes sigan en su nota tranquilos ustedes también sigan en su sitio de ley obvio ¿estos están haciendo algún estudio o son en ley? no nada de ley aquí no es de consumo nada de zapada mi rey nada de zapada bueno son bienvenidos y nadie les va a faltar en todo caso con respeto con respeto señores pues sí se les saludo por cualquier cosa vamos ahí me voy a cruzar cruzar amigos ojalá no me caiga por aquí ay que adrenalina mis crazy si vieron miren por donde me crucé ya chévere ya logramos logramos perdón mis amigos ¿no? que estaba grabando acá ahora sí ya me puse la cámara en el pecho ahora sí podemos tener las manos para poder hacer algo así de repente se asome alguien por acá porque estamos en un en un lugar desconocido ¿no? estamos aquí por la tacunga explorando los barrios más peligrosos ayer fuimos a explorar una casa un monasterio donde nos cuentan una leyenda muy chévere que ahí ha estado Antonio José de Sucre y Simón Bolívar fuimos con Sander como lo pueden ver chau, chau, chau chau